Hola, mi nombre es Andrés Arango, mi código 620-1538. En este mapa encontraremos temas de actualidad, como la pandemia del COVID-19, que ha colocado a las empresas en posición de reinventarse y aguantar para poder superar la crisis que estamos viviendo. Encontramos algunas otras habilidades gerenciales que no habíamos visto en los mapas anteriores, importantes también para el éxito de los gerentes. Otra herramienta muy importante que abordamos como tema en este mapa es la gestión tecnológica, la cual nos ayuda a administrar el desarrollo de las compañías. Otro tema es la motivación, la cual por medio de un gran video que vimos, nos enseña y nos motiva para salir de nuestra zona de confort. Por otra parte, por medio de una serie de HBO, un grupo de actores nos deja una enseñanza de cómo se vive con una startup. Y por último, encontramos una habilidad gerencial, la cual también es muy importante en estos tiempos, es la innovación. Como primer tema, el video nos muestra un recorrido por algunas pandemias, como la influenza, la cual tiene una alta mutabilidad y es impredecible. Otro tema importante es el bioterrorismo, el cual desde mi punto de vista es lo que está ocurriendo actualmente con esta pandemia. Personas inescrupulosas, vemos que dejaron salir el virus de un laboratorio para causar daño a la humanidad. Lo que aún no se sabe es la finalidad de esto, pero lo más seguro es que tenga que ver con una guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el video, vimos a los preppers, que son personas que se abastecen de alimentos, elementos de aseo, cosas de primera necesidad. Esto se pudo reflejar a inicios de la pandemia del COVID-19, donde muchas personas acaparaban grandes cantidades de productos, que inconscientemente lo que hacían era dejar sin provisión a otras personas, aún sabiendo que no era necesario por fuentes oficiales del gobierno. Otro tema abordados en este tema son las habilidades gerenciales, que no habíamos hablado antes. Son la comunicación, es una herramienta muy importante al momento de ser líder. La motivación, también es importante para mantener la conducta de las personas hacia las metas. Y por último, la seguridad, la cual se debe transmitir hacia los empleados para generarles confianza. En el siguiente brazo de nuestro mapa, encontramos las funciones principales de la gestión tecnológica. Encontramos que una de sus funciones es evitar maximizar inversiones. Por medio de la gestión tecnológica, también podemos soportar el desarrollo de productos y promover el desarrollo de nuevos productos. En el siguiente brazo, encontramos InnoWation. Es un video en el cual nos motiva a atrevernos a soñar, a confiar en nosotros mismos, y nos muestra cuatro zonas que se convierten en pasos para salir de la zona de confort. Primero encontramos la zona en la que estamos cómodos, que se llama zona de confort. Luego encontramos una zona de aprendizaje, donde experimentar y descubrir cosas nuevas. Sentimos un poco de miedo en esta zona. Para luego entrar a la siguiente, que es la zona de pánico. La cual dicen las personas que suceden cosas horribles. Pero hay que atravesarla para llegar a la zona mágica, en la cual encontramos el éxito y la felicidad propia. En el brazo de Silicon Valley Pipe Paper, encontramos que en la serie nos da excelentes consejos a la hora de administrar la startup. Nos enseña tips como buscar un equipo con varios perfiles. Es una buena opción al momento de administrar una startup. También nos muestra por qué nunca es bueno cantar victoria pronto. Otro de los consejos es analizar muy bien a los inversores, pues siempre al principio tienen buenas intenciones. Pero luego, después de un tiempo, no sabemos qué intenciones malas puedan tener. Y por último, no menos importante, es no contar nuestra idea. Eso es lo que nos deja de enseñanza la serie de Silicon Valley. El siguiente brazo de nuestro mapa es la innovación. Una habilidad gerencial muy importante por estos tiempos de pandemia. La innovación es la que nos ayuda a reinventarnos. Y en el video nos presentan algunos tips, como el transformar las ideas por valor para obtener resultados. Sabiendo que la innovación abierta es la mejor opción para los gerentes. Muchas gracias.